qué tal qué tal mis amigos y mis amigas de clan dm hoy con un nuevo vídeo bueno este vamos a traerles un pequeño tip para lo que es el whatsapp de la hora 2018 de tantas actualizaciones que han sacado bueno les voy a hacer un pequeño tip bueno algunos ya lo saben o sea ya algunos ya lo saben sabemos entendido algunos lo saben pero no todos lo saben entonces yo les vengo a mostrar algo que es muy útil para lo que es cuando ya tenemos muchos grupos cuando tenemos nos manda mucho contenido y cuando te prendes tu whatsapp y eso que me hace un montón de mensajes ahí como que te llena la memoria y no puedes volver a contestar entonces yo aquí les voy a ayudar igualmente en el comentario pueden dejarme que en los comentarios me pueden decir este mire cupo saber tal cosa yo con mucho gusto voy sacando sacando alguna pequeña idea para ir introduciendo y metiendo vídeos al canal porque estamos un poquito más que todo en vivos y bueno no todos venos en vivos y bueno para no ser muy largo el vídeo vamos con el vídeo bueno primeramente obviamente nos metemos a whatsapp este y vamos directamente acá arriba donde voy a marcar acá bueno acá donde está marcado ve aquí en el de los marques y le vamos en opciones obviamente o los tres puntitos nos vamos acá ajustes ahí y nos vamos lo que es datos de almacenamiento muchos ya lo saben como les digo o sea no nos damos que ya lo que llevamos a datos almacenamiento y hay un pedazo ahí lo que vamos justamente aquí como pueden ver bueno la mayoría de whatsapp predeterminados se me va a dar la cantidad de almacenamiento que algunos creo que creo que es así donde vienen o creo así bueno no sé la cosa es que viene aleatoriamente ahí entonces que lo que vamos a hacer bueno ven así simplemente vamos a desactivar las de esta manera que queden así todas desactivadas así nos vamos a conectados al wifi mayoría bueno mayoría no todos los whatsapp predeterminadamente vienen así todos los archivos que lo que vamos a hacer igual desactivar la intercedencia de datos nos ponemos igual desactivados esta opción no la recomiendo que la desactiven perdón que la activen porque se te va a disminuir y las llamadas no te van a entrar muy bien ya tú sabes entonces no es recomendable entonces quedaría algo así es un pequeño tips como le digo es algo pequeño que quiero demostrarles para que aquellos que no saben cómo usarlo pues ahí tienen ya para que se tengan una pequeña idea en los comentarios chicos de verdad en los comentarios pónganme ahí este mire tal vez sepa cómo hacer esto tal vez tenga unos truquitos saludos saludos este o sea cualquier cosita los que quieran saber yo con mucho gusto traer estará estaré investigándolo para ustedes bueno sin más que decir este suscríbase en compartan la publicación compartan este vídeo dale me gusta y nos vemos en el próximo hasta la vista gracias gracias